Esto pasó en Radio Noticias. Las temáticas vienen de la mano de diferentes situaciones que se van dando de la vida contemporánea, año a año, de cuestiones que van surgiendo a través de temáticas que se impactan en la sociedad, en lo que tiene que ver con la vida de los chicos y los estudiantes, las cosas que van implementando año a año en diferentes situaciones. Entonces, a través de la información que se recauda en todo lo que son los programas educativos de la municipalidad y de las situaciones de las escuelas, se hace una puesta a punto y se lleva ahí a la decisión de buscar cierto tipo de temáticas. En este caso, este año se optó por la temática de diversidad sexual, que es una temática que viene sonando fuerte en todos lados y, bueno, lo que se busca es ver cuál es la mirada de los adolescentes en este tipo de situaciones. En el teatro, los chicos pueden implementar un montón de cuestiones que tienen que ver con la parte teatral y eso nos deja ver diferentes miradas, diferentes visiones del adolescente hacia estas temáticas que surgen en diferentes años. Este año, la verdad que la cuestión de la diversidad sexual es una temática muy fuerte y que han cambiado muchísimo en las épocas, entonces, bueno, la idea es ver cuál es la visión que tienen ellos de este tipo de temáticas. Hay un reglamento interno propio de lo que es la jornada de teatro de teatro escolares, en donde parte de ciertas reglas comunes para todos, pero sí, la elección del sistema de lo que vendría a ser la jornada es propia de cada escuela, quienes son los que van a participar, los que van a estar estableciendo la obra de teatro. Nosotros lo que ponemos son tiempos, cantidad de alumnos, sí, la temática. Después, todo lo demás, la verdad, se deja mucha libertad para que los chicos se puedan explotar en su mejor manera. Un año, por decirlo de alguna manera, un año atípico en lo que tiene que ver con los polneos bonaerenses. La verdad que fue un año muy bueno, hemos conseguido logros que hacía muchísimos años que no podíamos tenerlo, teniendo en cuenta que desde el año 92 no se podía clasificar un equipo de handball, y este año, a través de la Escuela 4, el profesor Max Esposaro, que es profesor de la Escuela 4 y profesor de la Municipalidad de la Costa, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con el handball a nivel de la Escolita Municipal, clasificó un equipo, un sub-15, que la verdad que es muy importante, un sub-15 femenino clasificó a la final de Mar del Plata, y en el día de ayer Silvio Duca, profe de fútbol, clasificó un equipo de fútbol 11. Después tenemos 18 atletas en natación, 17 atletas en atletismo, en diferentes pruebas, pruebas de campo y pruebas de posta, tres equipos de fútbol especial, dos equipos de la Escuela 501 y un equipo de la Escuela 503, y lo último que queda ahora, nos quedan dos fechas muy importantes, una es la fecha de federación de surf, que van a estar disputando el domingo 2 en Pinamar, en la final regional, y de ahí salen los clasificados a la final, y la otra semana quedan todo lo que es la gama de la tirada de volei, y bueno, la verdad que vamos a ver cómo les van los chicos y esperamos, como siempre, buenos resultados, y en el caso de que no sea así, más que contentos por haber llegado a un regional.